Muy buenos días, noche y tardes Dependiendo cuando estoy viendo este video Soy Yayo Y estamos aquí en una nueva sección Un nuevo serie Como le quieran llamar del canal Donde yo les contaré, platicaré Leeré historias de terror Según los fans O bueno, escritas por los fans más bien De hecho los saqué para poner aquí Voy a poner en la caja de descripción el link De la página de la wiki En la wikipocketland Obviamente para dar el crédito a las historias A la página donde saqué esta información Vamos a contar unas historias Este video va a ser como que El inicio de esta gran serie Así que quiero Obviamente si están viendo este video Por favor deja tu like Si no estás suscrito, suscríbete Eso también me gustaría mucho Si te gustó la historia O al menos Te hizo sentido interesante O no sé Como quieran verlo Comparte este video Y Pero sobre todo tu like Para que Este video sea más recomendado Para más gente Y si te están preguntando Por qué estoy hablando de esta manera Aparte es para meter el ambiente Es Para Porque bueno, ya es noche Básicamente es noche Y no puedo gritar mucho Así que comencemos Con estas Historias De terror Venga de ahí Este video Para comenzar este video Vamos a leer La historia de El Quilava O Quilava Maldito Ok Apague el foco No sé por qué Me está dando miedo Pero vamos a hacerlo así Y Ya veremos Paso a paso Vamos a comenzar con la historia Pero antes de eso Vamos a tomarme un traguito de agua Para poder hablar Y leer Un poquito mejor Fresco Comencemos El Quilava Maldito En el año 2002 El debut De Pokémon Oro y Plata Un amigo Llamado Fernando Y Michael O Michael Se compraron El Pokémon Oro Plata Cada uno Ok Ismael Que es un amigo De ellos Que llevaba tiempo Sin aparecer Apareció Muy delgado Casi esquelético Solo dijo dos frases Eso es el diablo Y se convirtió En polvo Como quemado Ellos no lo entendieron Pero sabían Que no tenían Que jugar al Oro y plata Así que pasaron Diez años Y cada uno Se compró El blanco Y el negro Y Michael Al minuto De comprarlo Fue a devolverlo Por lo que le pasó A Inma Y le dijo A Fernando Que se olvidara De Pokémon Fernando Pasando Del colegio Del cogio Pasando De él Ok Es que Disculpen Pero está Como que un poquito Mal La La dicción Y la escritura De este texto Pero bueno Fernando pasando De él Cogió el Pokémon Plata Encendió la consola Y todo iba normal Hasta que Al momento De elegir Pokémon inicial No le dejaba Cogerse A Totoday O escoger A Totoday Solo a Sindacuil Muy bueno Él siguió Avanzó muy rápido En unos minutos Ya tenía Cuilaba Ahí pasó Lo peor Obviamente El sexto Sindacuil Que escogió Había evolucionado A Cuilaba Avanzó muy rápido En unos minutos Ya tenía Cuilaba Como les comenté Ahí pasó Lo peor En un texto Puso que Cuilaba Se había escapado Te había Entre comillas Abandonado Fernando Mi amigo Fue a la hierba alta Y apareció Cuilaba Pero Demote Ismael Esto lo desconcertó Y empezó A sonar El tono De batalla Pero muy lento Y diciendo Tira la consola No te gustará Vete de aquí De repente La consola Explotó Y él empezó A arder Como Ismael Y ya como último Queda una pregunta Que se hace El autor De esta historia Eso significa Que los Los culabas Son humanos Fin Ok Bueno para hacer la primera historia Estuvo bastante Ok Bastante Bastante Bien Un poquito mala La forma en que escribió el texto Pero Está interesantísima Y me está dando un poquito de lluvio Porque ya es muy noche Y está todo apagado No sé por qué apague todo Pero bueno No solamente el ambiente Así que vamos a seguir Con esta siguiente historia Que está un poquito larga Pero vamos a ver Si está interesante Que De nombre tiene Pokémon Edición Vapor Morado Ok Era por el año 1999 Por fin me iban a comprar El Pokémon Edición azul Y mi amigo Daniel Le iba a comprar el rojo Cosa que normalmente De jóvenes Buscábamos para tener Los Pokémon de todas las versiones Recuerden que En cada juego O según la versión del juego Hay una cantidad de Pokémon Que es para cada ¿Cómo se dice? Para cada edición Vaya Cosa que más me gustaba Cuando llegué a la tienda Vi un ejemplar un poco más raro Llamado Pokémon edición Vapor morado Le pregunté al de la tienda de videojuegos Que era ese juego Y él me respondió Es una de las cinco versiones De Pokémon en Europa Solo lo puedes comprar en Japón Resumiendo Es una edición limitada Del creador Y yo le pregunté de nuevo ¿Se puede conectar Con Pokémon rojo? Para lo que Él me respondió Si Ya que dentro Dentro de la caja Te viene un cable De conexión gratis Pues Lo compré Me lo agarré Me lo llevé Claro Valía un poco más Para ser exacto Unos 20 euros Pongo Más Bueno Llegamos a casa Y fuimos a probarlo Estuvimos días Enganchados a él Daniel Mi amigo Había completado Ya la Pokédex Y a mí me falta Me faltaba uno Un día en el parque Un niño muy raro Me dijo Que el Pokémon Que buscaba Estaba en Pueblo Lavanda Pueblo que Por esto ya conocimos Que es un pueblo Bastante misterioso Y que tiene mucha Telita Súper Tenebrosa Esperándome Esperándome Para afrontar Tu destino Bueno Esperando En Pueblo Lavanda Estaba esperándote Ese Pokémon Para acabar Ya tu Pokédex Yo me emocioné Creyendo que iba a ser Un legendario Súper Chulo Según lo que nos comenta Aquí este compañero Ya que en la caratura No ponía A ningún Pokémon Pero solo era Un Glastly Un Glastly Un Glastly De evolución De Gengar Básicamente Daniel se rió De mí Diciendo que era Muy débil Pero después De las risas Empecé a combatir Contra él Y ahí me repetí De no haber Hecho caso A Daniel Bueno Estaba en nivel 15 Mi Pokémon Estaba en nivel 68 Mucha diferencia De niveles Tendría que ser fácil Pero el Ghastly Usó maldición Hasta que murió Cosa que Jode bastante No me dio tiempo De atacar Bien por fin Había completado La Pokédex Ya había pasado El juego De repente El profesor Oak Me dijo que corriera Que me alejase Del pueblo De repente Se me abrió La Pokédex Sola Y vi que me faltaban Dos Pokémon Cosa que era imposible Ya que me había puesto Felicitaciones Por haber completado La Pokédex El niño raro Empezó a hacer Cosas raras Como tirase por el suelo Como si estuviera Un dolor enorme Y de repente desapareció Cuando salí del cementerio Y probó la banda No podía salir de él Y no había nadie De repente un Haunter Apareció Eso me desconcertó Y yo pregunté ¿Ese Pokémon no salió en el juego? Y me dijo Tira la consola Vete lejos Que del límite de la consola Que del límite de la consola De repente los niños Del parque desaparecieron Y los padres Estaban tirados En el suelo Y sin cabeza Ese imagen Nunca se me olvidará Entonces aparecieron Gasly Y Gun Haunters En todo el pueblo La banda Y empezaron a decir Sus nombres Eran los nombres De los niños Que habían en el parque Daniel empezó a llorar Y Y me dijo Que bajara el sonido De pueblo La banda Cosa que hice Pero Solo se puso más alto Daniel me dijo Que la apagara Pero Yo no le hice caso De repente La consola se autodestruyó Bien Ya nos habíamos Relajado Pero no todavía acabado La pantalla Fue lo único Que no estaba roto El cristal de la pantalla Para ser exactos Y empezó a brillar Y Gengar salió del juego Y me dijo Me falta un esclavo Daniel Y yo empezamos a correr Pero un Gengar Era muy rápido Básicamente Tiene muy buena Sexta en velocidad Y nos pisaba Muy de cerca De repente Gengar tiró Como un disco Y le iba a cortar Las piernas a Daniel Pero Yo lo menos Que podía hacer Era ponerme delante Me cortó las piernas Y empezó a correr conmigo Cargado de Gengar Ya casi nos tenía Pero se desvanecía No podía alejarse Mucho de la Game Boy Ya casi no quedaba Nada de él Pero de repente Engachó a Daniel Por la pierna Y yo le dije Suéltame Y huye Que me llevará a mí Pero Daniel No me hizo caso Y me lanzó lejos Para que no lo alcanzara Gengar No volví a ver a Daniel Pero estoy buscando Unos cartuchos todavía Por eso Aunque tenga 24 años Si alguien tiene La versión Pokémon Edición Vapor Morado Que no la juegue Yo estoy dispuesto A pagar mucho por él Bastante Tenebrosa la historia Y ya Estas historias Por el video de hoy La verdad Estuvieron bastante Buenas Emisiones Interesantes Emisiones Muy creativas Obviamente Estas son historias Supongo Que Estas son historias Creepypasta En su rollo Inventadas Ofendería Bastante Y me Sentiría Como que estoy faltando Muchos Pero entonces Digo que son inventadas Pero son historias Bastantes Interesantes Yo diría Así que Obviamente Voy a dejar el link En la descripción De este video Para que vayan Y las quieran leer Ustedes También Bueno Ya hablando En general Del video Me gustó mucho Hacerlo Siento que es una buena Voy a hacer una buena Sección En mi Ay Perdón Es que Quiero repetir Siento que hace una buena sección En este canal Así que Nada Voy a dejar el link En la página En la parte de abajito Del video Que ya es muy noche De hecho Me sirvió para hacerlo Porque ya es como Ya es la una De la mañana Una con once Para ser exactos Yo estoy esperando Para ver el partido México Así que Fue a hacer videos Para aprovechar el tiempo Y perder el tiempo Más bien Así que fue No sé Los comenté De hecho lo comenté Ya hablando Fuera del Del rollo este De miedo Este pedo Lo comenté En el Pokémon Nuranium Si no lo han visto Vean el episodio Que estuvo bastante épico Y me dolió mucho Y creo que Sufrí Con varias muertes Así que Vayan a verlo Comenté Que trae ganas De subir una sección Como esta Así que Por favor Deja tu like Si te gustó el video También si no estás suscrito Por favor Ya te lo comenté Al principio del video Pero déjame tu sub Y nada Este video No son con guion Se nota mucho Que no son con guion Porque todo Lo que estoy sacando Lo que estoy diciendo Lo estoy como que pensando Y lo digo rápido Así que Este video Es como un tipo piloto Tómenlo como De esa manera Obviamente Si tienen historias Ustedes Bastante Que piensan Que son más tenebrosas Que las que les acabo de leer Pónganmelas en En la descripción En los comentarios Más bien el link O igual Pueden ponerme toda la historia Y yo ya la copio Y la pongo en Word Y la leo Igual también Eso Recomienden mis historias Que quieran que las platique yo Si les gustó mi forma de platicar A lo mejor Entonces pues si Todavía te tomo Es un episodio piloto Así que vamos a tomarlo como tal Y ya veremos Como va Ok Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Chayito Y volteen Alguien lo está viendo De atrás Volteen Volteen Al fuego Adiós 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 Adiós